El presupuesto total asciende a 40.000 y son dos los programas acogidos a esta convocatoria. El de Jóvenes Investigadores está dirigido a personas de no más de 35 años y abierto a cualquier tema relacionado con Ceuta y su entorno. El otro programa está restringido a estudios socioeconómicos sobre Ceuta y sus relaciones con Marruecos, en tanto que inciden en las características sociales y económicas de la realidad local. El plazo de presentación de solicitudes, que ha comenzado hoy, es de dos meses. Durante los seis siguientes, el Instituto de Estudios de UTI resolverá la convocatoria y los seleccionados tendrán un año para realizar su trabajo de investigación, que podrá ser prorrogado por otros seis meses. Toda la información sobre esta línea de subvenciones está disponible en el Boletín Oficial de la Ciudad del 3 de mayo.